Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores, lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! ¡ melanchotos! Dos vocesión. Dos voces autorizados para que salgan sus hídes y per flash de cambios. Penas se Francia seña aIONALS. ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a recordar los nombres de la convocatoria para los Juegos de Colombia ante Perú y Argentina en el marco de la eliminatoria mundialista. Estos juegos que están previstos para el jueves 3 ante Perú y el martes 8 ante junio... Sí, el partido ante Perú está para el jueves 3 y ante Argentina para el martes 8 de junio. ¿Vale la aclaración? Bueno, comencemos por orden alfabético. Aldair Quintana, de Nacional. ...de Nacional. Alfredo Morelos, del Rangers. Valdomero Perlaza, de Nacional. Camilo Vargas, de Atlas Mexicano. Carlos Cuesta. A ver, Carlos Cuesta, ¿por dónde anda? Por Bélgica. Por Bélgica. Daniel Muñoz, que anda por Bélgica. David Ospina, que está en el lapor italiano. Davinson Sánchez, que está en Inglaterra. Dubán Zapata, que está en Italia. Gustavo Cuellar, que está en Algiral. James Rodríguez, que está en Everton. Jefferson Lerma, que está en Inglaterra. Juan Guillermo Cuadrado, que está en Italia. Juan Fernando Quintero, que anda en China. Luis Díaz, que está en Portugal. Luis Muriel, que está en Italia. Mateus Uribe, que anda en Portugal. Miguel Borja, que está en Junior. Oscar Murillo, que está en Pachuca. Rafael Santos Borré, que está en River. Sebastián Pérez, que anda en Portugal. Estefan Medina, que está en México. William Tecillo, que anda en León. Wilmar Barrios, que está en Rusia. Jairo Moreno, que está en México. Y Jerry Mina, que anda en Everton. Esta es la lista de jugadores que estarán, repito, para los Juegos Frente a Perú el Jueves 3. Y Frente a Argentina el martes 8 de junio. ¿Qué tal líder? ¿Cómo me le va? ¿Qué ha hecho? Líder. Bueno. ¿Tenemos la comunicación y la perdimos? Sí, bueno, vamos a rectificar. No faltaba. Bueno, aquí están. Y de ahí, pues, todo el mundo puede hacer la alineación que le parezca, que considere. Bueno, finalmente la que va a jugar es la que diga Reynaldo Rueda, el técnico nacional. Se pensó... Bueno, ¿quiénes faltan aquí? Sería para mirarlo. Se pensó que sería más complicada la convocatoria. Pero, pues, yo veo que ahí están la mayoría de jugadores que han venido trabajando como titulares y que hoy por hoy muestran un magnífico rendimiento. Líder, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Marino? ¿Me acompaña bien? Ahora sí, perfecto todo, perfecto Rodríguez. Perfecto Rodríguez, ¿no? ¿Cómo está, Marino? Bien, bien, mijo. Bien, aquí estaba dándole un repasito a la nómina de convocados de Rey. Sí, a la lista de convocatoria. ¿Qué tal? Con alguna sorpresa, ¿no? La convocatoria, digo yo. A ver. Algunas sorpresas. Pues te quiero convidar a eso, a que miremos qué sorpresas hay. Para mí, la primera sorpresa es lo de Sebastián Pérez. Ya. Me llamó poderosamente la atención lo de Sebastián Pérez. Alguien me decía, sí, pero recuerda que Sebastián Pérez fue bueno, importante para él en la Copa Libertadores de América, sí, pero eso fue en el año 2016. El aquí y el ahora, como diría el filósofo, de Sebastián Pérez indica que está en Boa Vista. Lo trae después de haber tenido un paso por el Barcelona de Ecuador, donde Pérez, después de haber salido de Boca Juniors por tantas irregularidades, por sus lesiones, por sus cosas, pues llegó a Barcelona, en Barcelona tuvo una campaña más o menos interesante y luego se fue al Boa Vista, que es un equipo de media tabla para abajo en el fútbol portugués. Me llama la atención porque, mira, si uno se pone a analizar la lista, yo encuentro que llamó 10 volantes, 10 volantes. Y de los 10 volantes, 7 con características defensivas, unos más que otros, unos más que otros, pero son 7 que tienen esas características, de los cuales 3 han estado en los procesos anteriores y que han sido titulares con el equipo. El caso de Barrios, campeón con el Zenit. El caso de Lerma, titular en el Bormut. Y el caso de Matos Uribe, titular en el Porto. Ellos han sido los 3 volantes con Queiroz y en los procesos de Selección Colombia titulares ETI. Entonces, hay 4, 4 que llegan ahí a pelear un puesto, que son Cuellar, que es este muchacho Sebastián Pérez, que es Valdomero Perlaza y se me está quedando uno. Pero son 4 para pelear un puesto entre 3 que son titulares. Mateus. No, Mateus lo tengo como titular, ya te lo voy a decir cuál es el que tengo aquí en esta lista. Porque me llamó la atención, vuelvo y digo, a mí me llama la atención ese punto, ese punto me llama poderosamente la atención. ¿Qué otra cosa me llamó la atención de la Selección? Bueno, a mí lo de Falcao no me llama la atención. Y lo puedo decir tranquilamente, porque yo sé que Rueda quería tener a Falcao en la Selección. Y hablaron. Y Falcao anda en un proceso de recuperación. Él anda en un proceso de recuperación. Entonces, casi que han llegado al acuerdo de que es mejor esperar. De que es mejor esperar a ver cómo va a ser la evolución. Y por eso, para mí, por eso no es sorpresivo lo de Falcao García, porque pues lo conocía el tiempo atrás. Bueno, pero ahí sería por afectos del técnico Rueda, porque ahí tiene 3 fieras adelante. Pues es que hablar de Dubán, hablar de Muriel y hablar también de Alfredo Morelos, pues hombre, nos indican que hay 3 fieras ahí, ¿no? Sí, claro. Ahora, mira, el volante que se me quedaba era Jairo Moreno, que es un volante más mixto. Bueno, lo digo, hay de la lista de los volantes, hay volantes que tienen inclinación defensiva, como hay volantes que son volantes de llegada. El caso de James Rodríguez, el caso de Juan Fernando Quintero, el caso de Juan Guillermo Cuadrado. ¿Quién va a discutir que ellos son volantes de llegada, volantes del fútbol hacia adelante, del fútbol ofensivo? Bueno, pero hay otros que tienen la combinación, pero a mí, sinceramente, pues hubo convocatoria la de Valdomero, por ejemplo. Para mí la de Valdomero es también muy llamativa, porque es que Valdomero puede cumplir la doble función, pero en una línea de volantes donde vas a tener a James, que se lesiona bajándose de la cama. Tienes a Quintero, que realmente no sabes en qué momento está, por más que de China llegue información de que en el Shenzhen le está yendo bien, ¿ya? Pero apenas arrancando esta temporada, él le recuerda cuando se fue de River, vino lo de la pandemia, el tener que esperar, bueno, una cantidad de cosas, hay que ver si llega en ritmo o no llega en ritmo. Y el otro es el mejor jugador que tiene Colombia, que es Cuadrado. Ahí yo creo que no hay discusión. Entonces, por James, por Quintero, uno tiene que tener, como diría el viejo adagio, el repuesto inflado. Entonces, ¿qué otros volantes de armado y de llegada puede tener Colombia? Alguien puede decir, con razón, no, Cardona, que está en Boca Juniors. Sí, Cardona en Boca Juniors está entrando y saliendo y Cardona viene de un tema que ojalá Dios quiera lo pueda superar plenamente, que es la miocarditis. Eso se lo dejo al médico Arias. El tema de la miocarditis no es un tema cualquiera. En Colombia, hombre, Andrade, yo creo que Andrade era un jugador. Me faltaba, me faltaba una fiera, una fiera de ataque, que es Miguel Borja, no son cuatro ahí. Sí, claro. Ahora, en los delanteros, mira, los delanteros titulares de Colombia, para mí, yo creo que para vos también y para los oyentes, van a ser Duan y Muriel, ¿cierto? Entonces, ¿ahí quién queda? Queda Morelos, de una gran campaña en Escocia. Y Borja. Que te comentaba que fue el jugador del año en Escocia. Tenés a Luis Díaz. Borja. Que te juega por extremo. Tenés a Miguel Borja, que anda muy bien en Junior. Tenés a Rafael Santos Borré. ¿Cómo te parece? Semejante goleador en el equipo de River. Entonces, frente a dos que deben ser titulares, pienso yo, que son Zapata y Muriel, pues te quedan unas alternativas para pelear un puesto, a ver qué puede pasar ahí. Ahora, me llama la atención. No llamo a Villa. Y cuando coges los delanteros, encontrás que el único delantero que juega por la banda puede ser Luis Díaz, que juega por la banda izquierda y engancha adentro. Y dejó a Villa por fuera. Y Villa es un jugador que te juega por la banda y te marca goles. Entonces, yo no sé si lo de Villa también no lo llama para evitarse un dolor de cabeza. ¿Y cuál es el dolor de cabeza, Marín? El tema ese del conflicto por la demanda que sufrió en días anteriores. El tema de la pelea con la novia esposa que él tiene. Entonces, espero que no haya sido por eso, porque vos sabes cómo es esto. Entonces, no sé. Pero a mí me parece que Villa, desde lo futbolístico, Villa debió estar en la convocatoria de Colombia. Ahora, creo que este equipo no debe tener problemas en materia de goles, pues. Imagínate un equipo que tiene a Dubán, a Muriel, que tiene a Morelos, que tiene además a Santorré. Y me estaba a Tronco como elanteros. ¿Qué tal? Te lo digo. Morelos, Zapata, Díaz, Muriel, Borja y Borré. ¿Cómo te parece? Ahora, para que juegue con uno solo en punta, seguramente, ¿no? Yo creería que va a jugar con los dos, oís. Pues eso es lo que uno cree. Como también creo, mira, me puse a revisar la defensa. Me puse a revisar la defensa. Y entonces, en la defensa, yo me encuentro que tiene un solo jugador por izquierda. Que es Tecillo. Entonces, de resto, Tecillo, y que es un sur cultural. De resto, vos encontrás, Cuesta es agro de derecha. Muñoz es lateral por derecha. Davison Sánchez es central por derecha. Murillo, del Pachuca. Una cosa es que pueda ser, que sea un derecho natural. Y otra cosa es que pueda cumplir la función por izquierda. Yo creo que en eso también tenemos que quedar claros. Porque el caso, por ejemplo, de Estefan Medina. Pero Medina es un tipo de derecho. Lateral por derecha. Y ya elimina. Entonces, yo digo, ¿ahí qué? ¿Ahí cómo está el cuento? ¿Tiene solamente un jugador de perfil izquierdo si quiere jugar con lateral izquierdo? Y entonces viene mi pregunta. Hola. ¿Y no será que está pensando jugar con tres centrales? ¿Tres centrales y dos extremos? Sí, ¿por qué no? No te olvides que quien trajo esa modalidad Colombia fue precisamente Rueda. Él cuando viene de Europa a sus estudios, llega a la Selección Valle de Fútbol. Y en la Selección Valle nos sorprende con los tres centrales. Ahora, ¿tiene los tres centrales? Sí, ¿no? Sí, no, claro. No les sobran. Ahora, fíjate. De los centrales... Ahí viene otra pregunta que yo me hago. De los centrales, de la convocatoria, él llama a dos de los tres del Genk, que acaba de salir campeón, y que fueron figurones del equipo. Llama a Muñoz, llama a Cuesta y no llama a John Hammer Lukumi. A John Hammer Lukumi. Central por izquierda. ¿Entendés? No lo llamó. Cosa rara, cosa curiosa. Pero por doble motivo. Primero, por el buen momento de ese muchacho Lukumi. Y segundo, porque tiene un solo zurdo, Marino. Es que... Este Enaz tiene un solo zurdo. En la parte de atrás. Bueno. Ospina o Vargas. Para mí, por el momento, Vargas. Yo también voy con Vargas. Para mí, por el momento, Vargas. Ahora, Ospina siempre ha sido habitual. Ospina no ha tenido una buena temporada. Se ha leonado bastante. Ha entrado y ha salido. Pero Ospina es el jugador titular de Colombia. Entonces, él llama a Ospina. Yo pienso que si llamó a Ospina no lo llamó para banquearlo. Pero para mí, el titular es Camilo Vargas. Lo de Camilo Vargas ha sido realmente muy bueno en el equipo de Latina. Contemos con tres centrales, entonces. ¿Cómo armamos el muñeco ahí? ¿Sabes cuál es el problema? El problema ahí es la falta de continuidad y las continuas lesiones. ¿Falta de continuidad de quién? De Davidson Sánchez. Que Sánchez arrancó de titular con Mourinho en el Tottenham. Claro. Y perdió la titularidad. ¿Ya? Últimamente ha regresado. ¿No? Ha estado ahí. Salió Mourinho. No digo que porque se fue Mourinho volvieron a colocar a Sánchez. Porque ya Mourinho lo había colocado. Pero no ha sido el gran año de Davidson Sánchez. Y el otro, que Jerry Mina. Hermano, Jerry Mina también se está volviendo como James. De cristal. Se está lesionando muscularmente de una manera impresionante. Por eso, algún día, en el bar de Caracol, a mí me preguntaron, ¿Usted cómo armaría la defensa? Y yo dije, para mí la defensa. ¿Qué armaría? Serían los tres de Bélgica y jugaría con Gabriel Fuentes de lateral izquierda. Bueno, hablemos de un cuatro posterior, pues. No nos enredemos la vida con tres. Digamos que son cuatro. Tenemos a Tecillo por izquierda, ¿correcto? Sí, está Tecillo por izquierda, de acuerdo con lo que llamó. Bueno, ¿por derecha? Daniel Muñoz. Daniel Muñoz. Los dos centrales. Por encima de Estefan Medina. Los dos centrales, Jerry Mina. Y Davidson. Y Davidson. Por aquello de respetar la tradición, el recorrido. Bueno, vamos a la mitad. ¿Gustavo Cuellar encaja ahí o no? Para mí, los tres que han venido jugando, Barrios, Mateus y el otro Jefferson Lerman. Después James. Después James, cuadrado. Y dos en punta. Y ahí me va a sobrar uno. Sí, claro. Sí, porque yo vengo diciendo que dos hombres en punta que son Muriel. Para mí será uno. Y Muriel y Zapata. Para mí será uno, ¿no? Bueno, por aquí aparece... Hacer lo que está haciendo el técnico del Atalanta, ¿no? Que es que muy pocas veces realmente los mete a los dos desde el vamos. Mete primero uno y después mete al otro. Y en ese remate ha sido muy bueno lo de Luis Fernando Muriel. Pero cuando uno tiene el lujo, pues, de tener ese par de jugadores en ese momento y que están. Uno tiene que mirar a ver cómo va a sacrificar. Ah, porque es que también podemos estar pensando, ¿no? ¿Y qué tal que le dé por jugar sin 10? O sea, sin volante de armado. Sí, puede ser también. Que monte una doble línea de 4 y un 1-1, por ejemplo. Puede ser. Con Muriel arrancando de atrás y con Zapata en punta. Es que eso solamente lo sabe él. Solamente lo sabe él. Bueno, no sé de quién fue la idea. Si fue el ministro del Deporte o el presidente de Mayor. Pero hay alguien insinuando público para el partido eliminatorio en Barranquilla. ¿Ah? El presidente de la Di Mayor lo dijo. Qué terquedad, ¿no? Qué terquedad. Viven, por eso te digo. Viven en una burbuja. Seguramente ese partido va a tener público. Pero en las afueras, dándose con el ESMAT. Es que, por lo que yo te decía, estos hombres, estos hombres parece que estuvieran en una burbuja especial. Ellos están pensando en otras cosas. Y este tema del COVID estaba muy delicado en Colombia, como está muy delicado en el mundo. Mira, hoy en Colombia hay 104.196 casos activos. ¿Te repito la cifra? ¿Te repito la cifra? 104.196 casos activos. Alguien podrá decir, no, pero es que somos 40 millones de colombianos, Rafa. Sí, somos 40 millones de colombianos, pero... No, pero la media de fallecidos es de 500. Ayer, 482 muertes. En Colombia han muerto de coronavirus o, como consecuencia de coronavirus, 82.291 personas. Ayer, bajó el número de contagios. 13.137 contagios. Pero, ¿con cuántas muestras? Ahí sí me colchaste, porque yo no tengo ese dato. Claro, es que es el tema. Hay que establecerse un porcentaje de contagiados, porque las muestras en ocasiones son más, en ocasiones son menos. Entonces, cuando las muestras son menos, pues son menos los contagiados. De todas maneras, estamos afrontando una pandemia en una parte muy seria, el llamado tercer pico, que por ahí en 15 días... Esto se va a pegar una disparada, Braves. ...debe reflejar cifras mucho más altas. Claro. De hoy estamos absolutamente convencidos. Entonces, pues imagínate el presidente de Mayor, hablando de público. ...para el juego eliminatorio. ¡Ah, caramba! Ellos no saben que están en Bogotá, se creen, no sé, en Londres, en París. No saben que están en Bogotá. Que, entre otras cosas, líder, en este momento Bogotá está corriendo el riesgo... ...de suspender totalmente el servicio de Transmilenio. ...lo que sí es una verdadera catástrofe en la capital colombiana. No, pues es que te digo una cosa. Las imágenes. Con fecha. Porque es que también en esto se ha aprendido mucho, la gente ha aprendido muchísimo. ¿Por qué? Porque estaban poniendo cualquier video de cualquier día... ...y estaban diciendo, esto acaba de pasar hace tres minutos. No, no, ahora la gente, hermano, ha aprendido, le mete fecha y le mete hora. Entonces, la posibilidad o la credibilidad se acrecenta. Lo que pasó anoche, en el Portal de las Américas, en Bogotá. ¿Y lo que ha pasado hoy en la mañana? No, no, no. No, no, no. De manera, pues, Marino, que... ...uno lo único que hace es rogarle al Altísimo porque esto lo podamos superar. Entiendo que en Neiva arrancaron la estatua de la raza o el monumento a la raza. Todo lo que se llama monumento va para el piso. Menos mal que a nosotros no nos harán monumentos, líder. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pero, pero sí, no, la situación es muy difícil. Es que aquí no solamente... Es decir, aquí es que a nosotros nos cruzaron, como decía el presidente el sábado, el domingo que lo vi. Y se nos cruzaron dos temas muy jodidos, pues, como decimos en la calle. El tema de la pandemia y el tema de esta protesta social. Es que esta protesta social es una cosa muy, muy, muy grande. Y hay marchas por todo el país y en todo el país se ven cosas. Entonces, por eso yo te preguntaba ayer, ¿qué nación en el mundo puede resistir 21 días? Si bien es cierto, no de paro total, sí de una disminución de actividades en el producto, en el producto nacional. Terrible, ¿no? Y dos acciones absolutamente absurdas. Claro que la segunda se desprende de la primera. Porque absurdo es, en plena pandemia, proponer una reforma tributaria. Y de ahí se desprende un paro en plena pandemia, con protestas a bordo. Las dos rebosan la copa, en plena pandemia. Y pérdidas millonarias. Creo que ya por ahí andan sumando billones, inclusive, en pérdidas. Es que tiene que ser así, Marino. Que tendremos que asumir nosotros, desde luego, ¿no? Es así, Marino. Y la gente, la gente muy perjudicada. En todo sentido. Es en todo sentido. Mirá, acá me está diciendo Castro, que antier el porcentaje de positividad fue del 39%. Recordar que empezó la pandemia, me ponen paréntesis. Ayer fue del 30%. Entonces, volvemos al tema. Ahí lo más importante es el porcentaje de contagio. Estos hombres del fútbol. Parece que vivieran en otra parte. Hombre, ¿qué hay la ilusión? ¿Qué se está trabajando? ¿Qué vamos a buscar la posibilidad? ¿Qué tal? Está bien. Está bien. ¿Qué tal que no? Cada uno defiende su negocio. Pero hermano, ya no lo dejes. Pues es como una declaración pública, ¿no? Vamos a tener público en el partido Colombia, frente al equipo de Argentina. Hombre, por favor. En primer lugar, y no quiero ser ave de mal agüero, pero primero confirmemos que Argentina va a venir a jugar a Colombia. Ahora, póngale la firma. Y nuestras ideas. Habrá algo más propicio que los partidos de la selección Colombia para armar el quilombo. Si lo hacen con Juniors, si lo hacen con Copa Libertadores, con Juniors y River y América Mineiro, imagínate con la selección Colombia. Sí, 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 claro. Eso no podemos negarlo. El fútbol es el deporte que despierta la pasión. Y la gente, hermano, es que lo vimos en partidos de liga. Aquí vino el América a jugar, hermano, y la gente al frente del hotel, banderas, pitos, distanciamiento social, nada. Y cuando llegaron al estadio, alrededor del estadio de techo, la misma situación. Pero vaya, explíquele usted a la gente, y vaya, dígale usted a la gente que no haga eso, ¿no? La gente se deja llevar por su pasión. ¿Usted imagina en la selección Colombia? ¿Usted imagina lo que va a ser la selección Colombia? Por favor. Pero ahí yo no hablo de la pasión, hablo del oportunismo de los manifestantes. Porque siempre están buscando una oportunidad. No, no, yo estoy hablando del tema del COVID. Ya. Yo estoy hablando del tema del COVID. Es decir, cuando hablo de oportunismo, quiero decir que siempre estamos buscando una oportunidad para todo en la vida. Y se dio una oportunidad de manifestarse. Es precisamente esa. Partidos de selección Colombia. Entonces, si se hicieron presentes para manifestarse, para trascender, en la protesta en partidos de Copa Libertadores, imagínate en partidos de selección. Como apenas todavía. Es que Marino. Y se meten en el tema de la Copa América, pues, mucha más oportunidad para trascender con la protesta. Exacto. Marino. La Copa Libertadores de América, ya, los partidos que se hicieron en Barranquilla, el partido que se hizo en Pereira, se convirtió en la vitrina que se estaba buscando. Claro. Para mostrar la situación del país. Bueno, vitrina no debería decir, pero se presentó como la ocasión para mostrar lo que está pasando en el país. ¿Por qué es que está pasando en el país? Que mucha gente que dice, no, que... No, no, está pasando en el país. Eso no lo podemos negar. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo vamos a negar situaciones como esa? Se puede negar. Que hay un descontento, que la gente está marchando, que en la gran mayoría, las personas que están marchando, lo están haciendo en los términos que son. Pero, pues, que hay gente que va y complica la situación. Y que inmediatamente tiene una respuesta. Por ahí anda circulando un video de lo que pasó anoche en el Portal de las Américas. Y yo te digo, es gravísimo. Es gravísimo lo que pasó. Pero no solamente por los vándalos de un lado, sino también por la respuesta oficial. Es que es muy complicado el tema, ¿no? Yo te digo, tiene tanto de largo como de ancho. Y tiene dos visiones, ¿no? Tiene dos visiones. Una de un lado. Y la otra, pues, lógico, del lado oponente. Vamos a la pausa, líder. ¿Me parece? Vamos. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. Con un café, café del bueno. Con café, café del bueno. Colombia se destuye, se toma un tinto. Qué rico es un ratito. Con un tinto, el mundo es muy distinto. Con un tinto. ¡Ay, la roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Quiero limpiar lo que quieras, tomar un café. Tinto, tinto, tinto. Mi colombiano que quiere. Tinto. Vuela, que vuela, que hace el lamento. Vento, vento, vento. Vemos, canté. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Ya que águila roja. Águila roja. Águila roja. Pasiones Condenadas Tres vidas diferentes, unidas por el dolor y la muerte. Pasiones Condenadas Otra obra literaria de Marino Millán Solicítela con sus datos personales al correo electrónico M3Producciones2012 arroba gmail punto com Desde cualquier ciudad del país Pasiones Condenadas La novela del año Miles y miles y miles de personas Han solucionado su problema de dinero Con credinomina Escuchen nomás Soy pensionado Tenía un problema Y estaba reportada en data crédito Nadie me prestaba Me recomendaron credinomina Y ellos me ayudaron sin problema Y no me cobraron por la asesoría Gracias a credinomina ¿Y usted qué espera? Info 882-9242 Credinomina Escuela de fútbol Sao Paulo Cali Ven, entrena con nosotros Y aprende jugando Recibimos niños y niñas Desde 5 hasta los 17 años Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar Carrera 65B Con calle 15 Info 304-521-6114 Sao Paulo Cali Formando Campeones Johnny Johnny, tu primer día de trabajo Demuestra de lo que eres capaz Tú puedes Hermanita Sacarás 10 en ese examen Tú puedes Estos mensajes Y todos los que cada mañana Cada día Todos los días Nos llenan de energía Y vitalidad diaria Son patrocinados Por Tarrito Rojo Que con su fórmula única De JGB Llevan niños al lado De las familias colombianas Para que siempre puedan decir Tú puedes Este producto es un suplemento dietario No es un medicamento Y no suple una alimentación equilibrada Si deseas un entrenamiento deportivo especializado Puedes hacerlo con StarFit.col Running Funcional TRX Y mucho más StarFit.col Entrenamiento preventivo Sobre lesiones deportivas Estamos contigo Trabajamos por tus metas Propietario y entrenador Estivo y Moscoso Info 311-727-8938 Síguenos en redes sociales como Arroba StarFit.col Buena arroba Estivo y Moscosos StarFit.col Tu salud es nuestra prioridad Fiesta Decoración La hora loca Piñatería Don Roque Para tu celebración Fiesta de niños Fiesta empresarial Y cualquier tipo de ocasión Piñatería Don Roque Lo tiene todo Carrera octava Número trece ciento tres Y carrera novena Trece ciento veintiuno Segundo piso Info Ocho ochenta y cuatro Trece ochenta y cinco Ocho ochenta y cinco Diecisiete noventa y tres Piñatería Don Roque Ciento cinco punto siete La esquina La esquina La calidad no se improvisa Son dos máximos Frente a frente Muy bien continuamos Estamos frente a frente Con Marino Villán Nuestra cita de todos los días De doce del día A una de la tarde Marino está en el Everton Está empatando Cero por cero Treinta y siete minutos Fútbol Que se está realizando De la liga Premier Dos mil veinte Dos mil veintiuno Estamos terminando La liga Está jugando Jerry Mina En la formación Del equipo Del equipo de El Everton El equipo que maneja Carlo Ancelotti Si por aquí el médico De San Augusto Arias Me notaba que ayer Fueron treinta mil Pruebas apenas Entonces Por eso Disminuye El número de contagios Ajá Es el inconveniente Y pues Acá me dicen Que hay algunos Inconvenientes También Con la esquina Ciento cinco punto siete Que se ha desentrado En este momento De nosotros Y están pasando música De modo que esperemos A ver Estamos en época Normal Ahí no hay nada Que hacer Estamos en una Normalidad Absoluta Ahí no hay caso Bueno Prosigamos Líder Bueno Eh Te estaba diciendo Lo de El Everton Frente Al El Everton Eh Lo de anoche De De Junior Así como nosotros Hemos cuestionado aquí Pues A A los equipos Cuando salen Y hacen un papelón Yo creo que lo de anoche De Junior Frente a Fluminense Es para destacar Pero para destacar No solamente por el triunfo Que ya de por sí Hay que destacar Sino por el comportamiento De Junior Que Buen partido Hizo Junior De Barranquilla Frente al equipo De Fluminense Bueno Yo no esperaba menos Porque es que Te quiero decir Que Fluminense Es el peor equipo Que yo he visto En los últimos años De fútbol de Brasil Pues Por esa razón No me agradó Para nada El resultado De Barranquilla Si no me engaño Fue un empate En Barranquilla ¿No? Si Si claro Porque Junior Ha empatado Los tres partidos Este es el primer triunfo Que tiene Junior Exacto Entonces Junior Subió a seis puntos Entonces yo esperaba eso Yo esperaba eso Una victoria de Junior Que además jugó bien Fue innegable Jugó bien Con buenos goles El DC3 Es un golazo ¿Cómo? El DC3 es un golazo Y el primero También es un señor gol Claro Porque Mira Es que aquí hemos planteado Hemos hablado Marino De De los laterales Que sepan centrar Es que Un buen centro Marino Es una jugada de gol Es una jugada de gol Y ayer Hablando precisamente De este muchacho Gabriel Fuentes Que yo pensé Que lo iban a convocar Ese muchacho Gabriel Fuentes Siempre que lo he visto En Junior Si tiene problemas De pronto se hace expulsar Porque es demasiado caliente De pronto se mete en líos Se mete en broncas Tal Pero como jugador de fútbol Ese muchacho Como lateral izquierdo Es de lo mejor Que le ha salido a Colombia En los últimos años En mi concepto De pronto habrá alguien Que dirá que no Bueno Le respeto el concepto Pero sobre todo Tiene una cosa Que me parece muy particular Para él Y muy buena Y es que sabe centrar Sabe centrar Ese muchacho Fuentes Y para ese primer gol De Junior El centro de Fuentes Fue una maravilla Correcto Bueno por aquí La gente le pregunta A uno que pasó Con la esquina Eso nos sale De las manos Yo llamando John Jairo Meguda Y no me contesta Meguda Pero pues Cuando vamos acá En Online A través de ColombiaSports.net Y a través de M3 Stereo Vamos a ver Cómo le va Al América En Santa Cruz De la Sierra Digo Esto es increíble Es increíble Tener que ir a jugar Con la Guaira A Santa Cruz De la Sierra ¿Por qué no hacerlo Aquí cerquita En Ecuador Si es que no La puede jugar En Colombia Si me llamó La atención Eso Me llamó la atención Santa Cruz América América Tiene Novedades Marino Para el partido De hoy La situación De Arrieta Tarjetas Amarillas Andrade El sacero central Es decir Dos hombres Del torno defensivo Que no pueden Estar Hoy En esa formación Titular Y por lo que He averiguado Quiñones Iría por Arrieta Y Marlon Torres Queda titular ¿No? Iría por Andrade Si vamos a Confirmar La formación O la posible Formación Que entregará América Que no hay Muchas cartas Para escoger Es la verdad Tantas cartas No hay Como le pasa A la mayoría De los equipos Colombianos América Estaría Congraterol En portería Ratón Quiñones Malagón Ortiz Y el otro Quiñones O sea Van los Quiñones Por los Extremos O por los Costados Concentrarles Malagón Ortiz Después Carrascal Jesús Cabrera Santiago Moreno Dubán Vergara Y Adrián Ramos Esa es la formación Cercana Es decir Creo que no hay Más No hay Más Más De 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 Buscar Otra Otra Nómina Ahora en ese Grupo ya Clasificó Mineiro América Le tiene que marcar Una buena cantidad De goles A la Guaira Luego ganarle A Cerro Pues para buscar Alguna posibilidad De clasificar O si no Pues asegurarse Pues el tercer lugar Para poder llegar A Sudamericana Ahora ¿Quién va a hacer Los goles? Y Torres Pues no está listo Para jugar Por eso Aparece la pareja De Malagón Y Ortiz Malagón Y Ortiz Malagón Y Ortiz Y los dos Lerales Los Los Quiñones Luego Pasi Carrascal Le decía Yesus Con Santiago Vergara Día Punta Vamos a ver Cómo le va A la América En este partido Con ese equipo De la Guaira Que da que hacer ¿No? Sobre todo Que es un equipo Muy muy Pero muy Defensivo Para todos aquellos Que dicen Que era un gol Es tan fácil Sí Para Marino El escándalo Hoy en el fútbol Está para el partido De River Santander Sí Porque River Pues se me viene Con semejante Con semejante Pandemia ¿Ah? Algo pasó Porque es que Vamos a tener Más de 20 Contagiados Algo pasó Hermano Porque eso no es normal Pues que un equipo Tenga dos Tres Uno Y eso ya se preocupa Uno ¿No? Cuando hay dos Tres Menos mal Menos mal El partido No es con América 25 Hablaron Menos mal Que el partido No es con América Porque recuerda Recuerda que el año Pasado Recuerda que el año Pasado Venga Marisol Que este es John Jairo Si es tan amable Para De la esquina Ya vamos Porque el tema Del año pasado Fue ese Que América Pues tenía La cepa Para contagiar Cuanto equipo Daba Entonces Imagínate pues Hermano Imagínate que este partido Hubiera sido con América ¿Qué habrían dicho? Pues con 25 Contagiados No Ahí falta gente Y aparte Aparte de eso Estamos diciendo 25 contagiados Marinos La decisión Que tomó Conmebol Por eso es que te digo Es un partido Escándalo Mira Yo te lo digo A mí me parece Que el reinado De Domínguez No va a durar Mucho Conmebol Sí es que es una Sustancia Muy compleja Porque Ahora la excusa Es que tenían Opción de Inscribir 50 jugadores Entonces Escribir Únicamente Inscribió 30 Así Yo lo que creo Es que aquí Nadie contó Con este tipo De contagios Masivos Porque Recuerda Que hablábamos De dos o tres Y por ahí Portero De la sede Uno de ellos Tal vez Una secretaria Y de pronto Alguien del cuerpo técnico Tal vez Uno o dos jugadores Pero ya hablar De 25 personas Por el amor de Dios Es una cosa terrible Es que Es que Por lo que te digo 25 ¿No? 5 pasó ¿Se dio un derrumba ¿O qué? Ahí lo único Bueno de todos Es que O estuvieron En una marca Lo bueno es que Dijeron Por Por parte De dirigentes Y demás Eso no tuvo Nada que ver Barranquilla Ni Colombia Los contagios Fueron allá En la Argentina Menos mal Nos libramos Una pues Afortunadamente Nos libraron De esa Pero es una cifra Suponamente Escandalosa Bueno El médico El médico de River Cuyo nombre No tengo aquí En este momento Pero leí la información El médico de River Se quejó De que En el vuelo De regreso Ya Muchos jugadores Tranquilos Sin tapabocas Todo el mundo Todo el mundo Fresco Y No problem Ya está Por aquí Publica Jarito El caicedo Tulio Gómez No me ha llamado Por ese jugador Habla de Ruggeri Blanco De igual manera Pienso utilizarlo Este semestre Veremos en diciembre Dice Eduardo Dávila Que es el dueño Del equipo Samario Pero Eduardo Dávila ¿No ha estado otra vez En problemas judiciales? Siempre estuvo así ¿No? De que recuerdo Si ha estado enredado En cosas Pero bueno Esa es la Bueno Marino Entonces te decía Que River River Por lo que ha dicho La prensa Argentina Va a poner A eso Pérez Como arquero Porque en el fútbol No se puede Sin portero Sin arquero Está en la reglamentación Son once Y uno va a la portería Entonces River Va a mandar A eso Pérez A la portería Es lo que dice La prensa No Es una cosa Completamente anormal Olvídate de eso Y también ante eso Mucha gente dice Bueno y si Santa Fe No le gana hoy a River ¿Cuándo le va a ganar? Ah Un día Desde los himnos Debe ganar Desde los himnos Pero pues Tú sabes que este Fútbol andino Es tan sumamente Complejo Líder Horario de los partidos ¿Qué tienes ahí Líder? Bueno a las nueve Está el América ¿No? A las nueve Está el América A las siete River Frente a Santa Fe A las nueve Está el América Frente a la Guaira En Santa Cruz De la Sierra Y mañana Tenemos a Argentino Junior Ya clasificado En su grupo Frente al Atlético Nacional Nacional viajó Sin Jefferson Duque Que está lesionado Y sin Harlan Barrera Que está Por acumulación De tarjetas amarillas Está por fuera Anoche Nacional Uruguayo Venció 1-0 A la Universidad Católica De Chile En Montevideo Y con ese resultado Pues clasificó Argentino Junior Dentro de ese grupo Es decir que el partido De mañana Va a ser muy importante Para Nacional Buscar la posibilidad De clasificación Porque para El equipo de Argentino Junior Está clasificado O sea Que me poncho Como dicen por ahí Desde las siete De la noche ¿No? Para ver ese partido Tan Tan Anormal Río de Santa Fe Para luego enganchar Con América Hoy también vamos a tener Para que te ponches Más temprano Sí A las 5.15 Vamos a tener Emelec Frente al Tolima Ah A las 5 De las 5 De las 5 Que tenés que estar Ahí sentado Parchado Sí El día del ponche Pues Tolima es último En el grupo ¿No? Correcto Es último En ese grupo Fíjate como es la vida Es un grupo Con 3 puntos Y Tolima está A la expectativa De llegar a la semifinal Del fútbol colombiano En ese partido Contra el Deportivo Cali Ya Ya Y es último En el grupo El grupo es Emelec Primero 7 puntos Segundo Bragantino 6 puntos Tercero Talleres 5 puntos Y el último Tolima Con 3 puntos Mañana A las 7.30 Vamos a tener la luz Contra la equidad Mira hoy me hicieron Una consulta Que fue parte De un comentario Que hicimos aquí ¿Te acordás? Sí Cuando decíamos Que el Deportivo Cali Y millonarios No tenían Escucha Para no Hacer Una Una campaña ¿Te acordás? Sí 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 No faltaba Si no No faltaba Si no Que la América Dijera Que le interesaba Juan Carlos Osorio Para que le aparecieran Las novias Osorio Eso es como Cuando uno se casa ¿A usted no le pasó? ¿Y me sigue apareciendo? ¿Qué pasó líder? ¿Qué pasó líder? No, no Sí Que dice No, ustedes casi le aparecen Las novias Sí O los novios ¿Y me siguen apareciendo? ¿Y a usted no le siguen apareciendo? No, no Ya a esta altura Oiga ¿Por qué es que Juan Carlos Osorio Sonó para la América? Se fue mucho embalaje ¿No? Que sprintan bravo ahí Sonó para la América Que sprintan bravo Se ponen los pedales Y chao Que corintians No, que santos Y ahora el crystal palace El viejo Iwan Rafa Villegas Iwan Y ahora resulta que el crystal palace ¿Y sabes una cosa? Pues Sin haber hablado con Osorio Con el cual Pues no es que tenga una relación Permanente Yo creería que a Osorio Se le mueve más el corazón En Inglaterra Mira, porque es que Osorio Hizo el curso pro ¿No? En Inglaterra Y con eso Él puede dirigir En la Liga Premier Y Osorio Su carrera Como técnico Básicamente La hizo en Inglaterra Siendo asistente Del Manchester City Después de que salió De Nueva York Rumbo A Inglaterra Y él allá Hizo su trabajo Y él allá Estudió Y últimamente Consiguió esa licencia pro Me acuerdo mucho Cuando Estuvimos hablando con él Sobre ese tema Y no creas Es el fútbol inglés Ve al líder Es la Liga Premier Usted sabe que a nosotros ya A esta altura del partido Nos encanta tomar todo con pinzas O dicen otros Con beneficio de inventario Yo lo del señor Osorio Lo manejé como una simple información Si de un abanico de posibilidades Que manejaba América Que manejaba América A raíz de la salida De Juan Cruz Real Aquí le dije muy claramente América tiene A Juan Carlos Osorio Tiene a Corredor Tiene a Rivera Y tiene a Gamero Como posibilidades Después entiendo que América Me permití hablar Me permití hablar Ayer o antier De seis refuerzos Que pidió Osorio Para América Y cada refuerzo Está por el orden De dos millones de dólares Y también le comenté A los oyentes Que En este momento La firma El patrocinador El inversionista Como lo quieran llamar Está a una cuadra De sacar la maleta ¿Por qué Me han dicho Que el patrocinador Ha manifestado Y te quiero decir Con toda la razón Del mundo ¿Cómo así invertir Ese plata En este momento En Colombia Y en Cali? Cuando uno hace una inversión Lo primero que piensa Es en recuperarla Una vez recuperada Hablamos de la utilidad Si siempre se dijo Que nadie compra huevos Para vender huevos Pues hoy en día Sí que menos Entonces yo con eso He tenido pues Una prudencia hermano He guardado Los 915 Reglamentarios No me han tenido Que marcar rayas ahí Para los 915 Para mí Una sorpresa Te lo quiero decir Bueno Hay varias sorpresas Pero una de tantas sorpresas Es la que me dijeran Osorio Ya es técnico de América Hoy lo presentamos Sería una tremenda sorpresa Pues como decía don Abel En paz descanse Eso está más caído Que las tetas de Amalia Esperemos a ver Yo no tengo La última palabra Yo me limito Simplemente A informar Lo que conozco No me imagino Nada En estas materias No me imagino Absolutamente nada Entonces yo lo de Osorio Pues lo informé En su momento En esa baraja De candidatos Pero después Tú te das cuenta Que no estoy Permanentemente con él Dale que dale con Osorio Y menos ahora Como tú dices Y aparecieron las novias Y es cierto Tienes toda la razón Para mí Inglaterra Debe halar a Osorio De una manera impresionante Es el sueño de él Hombre si aquí Nos enseñó Hace ya tantos años Su proyecto de trabajo En inglés Estaba alfinadito Yayo Hernández Con nosotros aquí Comenzó a mirar Y le dije Lo tenés al revés Ojo ¿Cierto? Entonces hermano Imagínate Si no es el sueño Si su proyecto Hermano Está escrito En inglés A ver ¿De qué estamos hablando? Sí, claro ¿De qué estamos hablando? Además que fueron Si no me engaño 14 años allá En Inglaterra ¿No? No, no Es que la historia De Osorio Como técnico Es muy bonita Es muy bonita La historia de vida De Osorio Claro Es muy bonita Lo que le tocó A ese hombre Es un hombre Que se ha superado Impresionante Impresionante Es un hombre Como todas las personas Merece respeto Por encima de cualquier cosa Pero cuando uno Lee Y escuche Y conoce la historia Mis respetos Mis respetos Seguro bien Osorio Un hombre que ahí se ha hecho Ahora que pueda Que lo comparta como técnico No es otra cosa Porque Aquí también pasa eso Que si uno no lo comparte Como técnico O uno no comparte Alguna decisión De alguna persona Entonces uno es enemigo Sí, claro No, hombre Todos tenemos derecho A no estar de acuerdo O quien no gusta De alguien Inmediatamente Mala persona Porque no le dio Una entrevista Mala persona Bueno Es el mundo Que nos tocó La realidad Que vivimos Te quiero contar una cosa Para irme Te quiero contar una cosa Se terminó el primer tiempo Del Everton Contra el Wolverhampton Te dije Está jugando Jerry Mina Y me puse a mirar Si estaba James Y no encontré a James No lo encontré Pues me fui a buscar La formación Y efectivamente No está Pero lo más grave No está ni de suplente Ni de suplente Entonces le dije Al ratón de De internet Mi amigo Andrés Castro Y me dice Que Ancelotti Dio esta declaración James está por fuera Porque está Un poco cansado Entonces líder Ahí toma fuerza Tu inquietud Que seguramente Reinaldo irá sin 10 Si Bueno Quién sabe Esperemos Esperemos a ver Qué pasa A ver cómo va a ser Este Este arroz con mango Yo lo único Que te digo Es que hay que estar Muy atento Porque ya si Viene la eliminatoria Colombia va a ir A jugar a Lima Contra la selección Peruana el 3 Y yo espero Que se pueda hacer El partido en Barranquilla Frente a Argentina Porque nada De raro Tiene Que ese partido Contra Argentina No se haga en Barranquilla Sí Complicado el tema Mi estimado líder Bueno señor Le deseo Un buen almuerzo ¿Usted se ha podido Mercar en Bogotá O no? Sí 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 Hoy después de No sé De pronto dos semanas Un amigo me llamó Me dijo Le tengo costillita Ahumada Don Marino Casi me mato Bajando las gradas Aquí Porque en 15 días La única carne Que probé Fue cuando me Mordí la lengua Antier Bueno líder Chao Chao Marino Chao La calidad No se improvisa Son dos máximos Frente a frente